como siempre arranco con las damas, ¿cómo estás Marce? Muy buen día Paco, Mario y la gente hermosa que anda aprovechando este último fin de semana de la vacación. ¿Cómo vamos a aprovecharlo? Bueno, pues ahorita le adelanto. Vamos a tener precipitaciones en nuestra zona conurbada. ¿Qué tan fuerte es a partir de qué hora? Todo el dato más adelante. Mientras, precios atmosféricos un poquito bajan en los mil nueve milibanes. Entonces, ahí vienen las lluvias Marce. Bueno, bueno, se ocupan, la verdad es que se agradecen bastante. Estaremos ya al pendiente. Ahorita tú nos lo platicarás a detalle. Y quien también está listo, como todas las mañanas, Mario Leal. Muy buen día, buen provecho. Quien ya está desayunando, bienvenidos a su humilde pero muy bien preparada sección del pronóstico del tiempo. Pase usted y qué cree. Ahí vienen algunas precipitaciones a nuestra zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz en este fin de semana. Pero antes de platicar de eso, vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana, iniciando con el norte y noroeste. Allá en Monterrey amanecimos a los 18, máxima de 29. Igual que en San Luis Potosí, la misma máxima. Durango de los 10 a 25. Hermosillo 13 a 25. Ciudad Juárez de los 14 a 25. De los 10 a los 15. Allá en Tijuana, Rosarito 12 a 16. Y en La Paz de los 16 a los 26 grados centígrados. Mesa central del suelo nacional, veamos. Ciudad de México, de los 10 hasta los 25. Puebla 11 a 25. Zacatecas 10 a 23. Máxima de 29. En Querétaroc, Perla Tapatía de los 9 a 29. Y en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, máxima de 29. Igualmente, un sol radiante en el centro del país. Dice, suroeste y península de Yucatán, veamos. Primero, Morelia de los 8 a 28. Máxima de 27 en Jalapa. De 31 en Oaxaca. De 37 en Villahermosa. Blanca Mérida, igual. Máxima de 37 y ni una nube. En Tuzlau, Tierra Chiapas, de los 19 a los 35 grados. Y Cancún, de los 27 a los 31 grados centígrados. Como ve, prevalece tiempo seco y estable en gran parte del país. ¿Quieres saber por qué? Vamos a ver por qué. Ahí está. En nuestro mapa parece que sistemas hay al momento en el territorio mexicano. O aunque no estén directamente en el territorio mexicano, generan las condiciones que estamos viendo en el termómetro anteriormente. Primero, tenemos este núcleo de alta presión frente a las costas del Pacífico Mexicano que está generando tiempo seco, estable, a gusto. Entonces, todas las personas que nos estén viendo en Sky, en Facebook, en YouTube, donde gusten, de esta parte del territorio mexicano, vacación a todo lo que da sol, calor, playa, bebida rica, todo. Y tenemos tres líneas de vaguada, una muy lejana en el Golfo de México, que no representa ningún riesgo, otra en la península de Yucatán, que siempre las líneas de vaguada o de convergencia, canal de baja presión, estas líneas amarillas se le llaman de estas tres formas, como le mencioné ahorita, y significa que inyectan humedad, pero trae muy baja, muy baja humedad en estos momentos. Sí inyecta humedad, pero no la suficiente para que llueva, solamente la necesaria para que genere termómetros muy bochornosos. Es por eso que vimos en toda esta zona, bueno, en toda esta zona del país, el suroeste y la península de Yucatán, las máximas de 34, 35, 36 y hasta sensación térmica mayor. Igualmente desde Coahuila hacia el centro y el sur de Veracruz, condiciones de termómetro máximo muy recuperado y caluroso. Línea seca en la franja fronteriza con Coahuila, que genera algunas tolvaneras, incremento en el viento de componente sur y nada más. Para nosotros, Tamaulipas, tenemos un flujo de humedad débil que incrementa la probabilidad de lluvias hasta un 40%. Si llegáramos a tener lluvias en nuestra zona conurbada, estas precipitaciones van a estar acompañadas de actividad eléctrica. La probabilidad es del 40%. Y esta línea, dices, que se parece a la línea de vaguada, pero está blanca. ¿Por qué está paliducha? Ah, pues es una vaguada polar que está generando las mínimas bastante frescas y agradables allá en el norte de la península de Baja California y Sonora. Vamos ahora con las condiciones actuales del puerto Jaibo. ¿Cómo amanecimos en este viernes? Que te quiero viernes, casi quincena. La mínima de 24, sensación de 25. Ya vamos más avanzados. La máxima será de los 29, 30, con sensación térmica mayor. Le digo que al momento tenemos probabilidad de lluvias de un 40%. Siguiente imagen, donde les comento que tenemos la humedad en un 90%, nubosidad 50%, viento de componente este a una velocidad de 10 kilómetros por hora y peso atmosférica baja en los 1,007 milibares. Ya conoce los valos normales, 1,012, 1,013 milibares. ¿Le gustó mi outfit del día de hoy? Está precioso. No se alcanza a ver, ahí se alcanza a ver. Vean nada más qué elegancia lo encuentra en las novedades. Visítelos en todas sus sucursales, al Tama City Center, Centro Histórico, Avenida Hidalgo y en las novedades Norte, carretera Tampico-Mante, justo enfrente de la Cruz Roja. Y recuerde que ya es momento de cambiar sus vales de las novedades. Aproveche todo lo nuevo de primavera, verano. Está espectacular. Las novedades saben lo que quiero. No se vayan ni se duerme, mucho más le cambia. Aquí no hay más, aquí en Enemas. Según segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos a ver qué tal el termómetro mínimo y máximo de todo el estado. Primero en la zona de la frontera, Nuevo Laredo de los 21 a 33, Reynosa 22 a 31 y Matamoros 23 a 29 grados. Ciudad Victoria 19 a 32, zona sur Tampico, Maduro, El Tamira y Mante de los 21 a 23 en la mínima y la máxima de los 30 a 35 en Ciudad Mante, bastante calorcito. Próximos tres días, ¿cómo nos pinta este último fin de semana de vacaciones? Mañana sábado de los 24 a los 32, domingo de los 24 a 30 y lunes de los 22 a los 27 grados centígrados. Cambio, recuerde, el domingo pudiera estar llegando una nueva banda frontal, generando este descenso ligero en el termómetro con algunas precipitaciones en la madrugada nada más. Recuerde, esta mañana tenemos probabilidad de lluvias de un 40 por ciento pudieran estar acompañadas de actividad eléctrica. No se vayan ni se duermen mucho menos de cambio y que no hay más aquí en Enemates. Dona un juguete, dona una sonrisa a niños de escasos recursos. Únete a esta generosa acción de Televisa del Golfo y la Universidad del Noreste, Kicaritas de Tampico. Regala juguetes que no usas, dona un juguete, dona una sonrisa.